...no se encontró ningún tipo de irregularidad. Estamos visitando este importante supermercado para, primero, verificar la calidad de los productos que están a disponibilidad del subsidio y, segundo, para contrastar los precios que tiene el supermercado con los precios que ha aprobado el CEDEM para el subsidio. Se ha podido encontrar que no existe esa gran variedad o diferencia de precios. El presidente nos ha encomendado que hagamos de este servicio un servicio de calidad, que no exista ningún tipo de irregularidad. Hay mucha gente que quiere hacer daño a las políticas que está implementando el gobierno y, por lo tanto, quienes tienen que defender esos servicios son los beneficiarios. La encargada de subsidios en el supermercado SAS señaló que no existen denuncias de sobreprecios en los productos, puesto que los precios se cumplen en base a la lista aprobada por el gobierno central. Siempre hemos manejado, en base a la lista del Ministerio de Salud, que se hace la entrega de subsidio dentro del supermercado, respetando aquello, respetando las normas. Siempre nos hemos manejado de esa forma. No, no existe el tema de sobreprecio. Todo lo que es el canal horizontal, vale decir, carne de res, carne de pollo, variedad de pescados, raíces y tubérculos, frutas, verduras y huevos. ¡Gracias!